Un gran abrazo para todo el pueblo misionero, me ha transmitido claramente para el gobernador, para todas las autoridades y también por supuesto para todos los intendentes concejales y para todos ustedes que han participado en este acto y para todo el pueblo misionero con mucho afecto porque la verdad que el compromiso y el trabajo que tiene la nación argentina con la provincia de Misiones es un trabajo muy fecundo, desde obras de infraestructura hasta lo que significa naturalmente la estrategia de inclusión social y el desarrollo de los incentivos a la producción. Con respecto al beneficio de los productores que quedó claro, ¿cuál será el beneficio que tendrán los empresarios al suscribir este acuerdo? Bueno, ellos tienen que descontar los molinos que son aproximadamente 190 que pueden formar parte de la suscripción de este convenio se logra lo que se denomina tarifa sustitutiva y que es lo que yo dije de aproximadamente 0,32 centavos que se va trabajando entre las partes, entonces por cada canchada, digamos cada hoja con su valor se descuenta, va a un fondo previsional y ese fondo previsional tiene la posibilidad de que los trabajadores queden registrados y entonces perciban los beneficios. Acá es interesante observar lo siguiente, esta ley se pudo sancionar en el año 2008 que es la 26.337, después el decreto 1370 como yo dije fue del 25 de agosto del año 2008 a partir de ahí se empezaron a implementar distintos convenios de corresponsabilidad hoy ya tenemos, creo que este es el noveno convenio y tenemos aproximadamente 52.000 beneficiarios pretendemos llegar a 150.000 este año un gran abrazo para todo el pueblo misionero, me ha transmitido claramente para el gobernador para todas las autoridades y también por supuesto para todos los intendentes concejales y para todos ustedes que han participado en este acto y para todo el pueblo misionero con mucho afecto porque la verdad que el compromiso y el trabajo que tiene la nación argentina con la provincia de Misiones es un trabajo muy fecundo desde obras de infraestructura hasta lo que significa naturalmente la estrategia de inclusión social y el desarrollo de los incentivos a la producción. Con respecto al beneficio de los productores que quedó claro ¿cuál será el beneficio que tendrán los empresarios al suscribir este acuerdo? Bueno, ellos tienen que descontar los molinos que son aproximadamente 190 que pueden formar parte de la suscripción de este convenio se logra lo que se denomina tarifa sustitutiva y que es lo que yo dije de aproximadamente 0.32 centavos que se va trabajando entre las partes entonces por cada canchada, digamos, cada hoja con su valor se descuenta va a un fondo previsional y ese fondo previsional tiene la posibilidad de que los trabajadores queden registrados y entonces perciban los beneficios. Acá es interesante observar lo siguiente esta ley se pudo sancionar en el año 2008 que es la 26.337 después el decreto 1370, como lo dije, fue del 25 de agosto del año 2008 a partir de ahí se empezaron a implementar distintos convenios de corresponsabilidad hoy ya tenemos, creo que este es el noveno convenio y tenemos aproximadamente 52.000 beneficiarios pretendemos llegar a 150.000 este año que es la excepción